Maldormidas es presentado por Southdate Kia. Muchachos, en mi cumpleaños hubo trencito. ¿Se armó tren, sí? Hubo trencito. No, no. Vamos a arrancar a hablar del super cumpleaños de Alejandra Otero. Pero yo sé que en este momento me está escuchando gente que no estuvo. Porque no estuvo nadie de los que está escuchando. Pero yo hubiese querido que ustedes estuvieran ahí porque yo hubiese invitado a todo el mundo. No, yo no. Y aparte yo te digo que si el año que viene vos, para el 18 de mayo, que es hacer el cumpleaños de Ale Otero y cobrar entrar a la gente después de lo que vio en los stories, te paga la entrada para formar parte. Es una cosa, yo quiero decir lo que nos pasó a los espectadores. ¿Por qué yo? Ah, ¿qué les pasó a los espectadores? ¿Por qué yo? Estuviste a dos días de estar. ¿Cómo no se nos ocurrió? Esto es lo que me... No entiendo. Y si te pasa a vos del otro lado, que una está tan quemada, tiene tanta vaina en la cabeza, que a veces no ves un elefante en el medio del living. Yo saqué pasaje para el lunes 20, cuando mi amiga del alma cumplía el sábado. ¿Cómo no viajé el sábado? No entiendo, no entiendo. Bueno, también veníamos de giras y viajes. No, pero yo hubiese... Y querías estar más tiempo en tu casa. Está bien, pero... Pero, conchale, Mirny, te perdiste la rumba del ciclo. Yo sé que da un FOMO horrible, pero porque yo sufro de FOMO. ¿Tú sabes que yo sufro de FOMO? Cuando ves algo que te gustaría estar, pero no lo estás... Fear of missing out. ¿Qué significa? Yo te lo digo en argentino. Te da una bronca tremenda que no te invitaron, no pudiste estar. Es una cosa así. Sí, una bronca. O sea, yo veo cosas en las que no puedo estar. Una web de alguien o un concierto que me perdí. Yo empiezo y qué? No quiero ver nada. No quiero ver nada porque no fui parte. No, porque no puedo estar... No, yo siempre veo y digo, no está tan bueno como lo que están mostrando. Es una manera en la cual yo me tranquilizo. No, miren, no. Digo eso para las redes. No, bueno, terminala. Terminala porque es con lo que yo me... Te voy a contar, espectadora. Ajá, ajá. Primero que yo me enteré de tu fiesta sorpresa antes que vos, mucho antes. Era una fiesta sorpresa. Ajá, contexto. Contexto. Ya, bueno, iba a decir contexto. Bienvenidos a nuestro podcast Maldormidas. Ella es Clara Ulrich, yo soy Aliotero. Esto es un podcast. Sí, arrancamos a hablar. A veces es como que ponemos primera y arranca el auto. A mí me escribe Jorge Araúmez. Domingo Mondongo. El marido de la señorita. Y me pide el teléfono de Andreina para invitarla a tu fiesta sorpresa. Ajá. Que después dije, tal vez sí Jorge que te quería echarle la culpa a alguien. Me hubiese dicho que iba a hacer una fiesta así. No sé, es culpa de Jorge. Te tenía que hablar de la magnitud de la fiesta. Ahora tú no te esperaste eso. Yo me imaginé que ibas a hacer un ágape. Oye, pero tú tenés que estepar mi cumpleaños, no importaba la fiesta. No, pero no está bien. Pero una cosa es una fiesta con 20 invitados. Oye, pero es que esa fiesta fue muy buena. No, pará, pará. Me puedo perder una fiesta, una cena. Podemos volver a hacer otra cena. Esa fiesta no se puede volver a hacer. No, no, no va a poder ocurrir de nuevo igualita, no. Entonces yo vi en imágenes, imágenes, gente como yo nunca había visto hundida y bañada en espuma. Una espuma que no era gaseosa, o sea, no era espuma. Era algo sólido. O sea, era como un objeto que te tomaba. Rosada. Que te tomaba. Vos estabas, o sea... Eras parte de la espuma. Claro, eso. Hubo una gente que se cayó, un amigo que se cayó en la espuma. Yo dije, ¿se murió? Yo dije, ¿se murió? Desapareció de la espuma. De verdad. Me paralicé y dije, ¿él se va a morir ahí? Alguien que lo saque de la espuma. Porque no se veía nada. Era como una piscina de espuma. Guille, Guille. Yo creo que estaba un poco pasada de palos, como todo. Pero él se hundió en la espuma y no apareció en un rato. Yo dije, bueno, él se murió. No, no. Y aparte fue tipo boda. O sea, tenías una estación de cerveza tirada riquísima. Tenías una barra con todos los tragos. Tuviste bailoterapia. Tuviste algún animador. La bailoterapia. Espérate, ya. Necesito que entiendan. Vamos a hacer una pausa ahí. La bailoterapia. Vos sabés lo que a mí me tira. Yo sé que tú dices, ¿sabes una bailoterapia? Ay, una cosa de doña. El pasito. No, no, no. Esto era como... Además, él es un experto en bailoterapia. No sé. Es un entrenador de bailoterapia. Es como famoso en bailoterapia. Bueno, pero no te rías. Bailoterapiólogo. Es que no sé cómo se llama esa especialidad. Fuera de broma. Especialista. ¿En serio? ¿En serio? Porque se llama como que bailoterapia oficial, creo. En las redes. Y es un tipo muy famoso acá. Que hace bailoterapias multitudinarias. Y entonces, cuando yo lo veo ahí, porque yo lo reconocí, con un disfraz, iba cambiando de vestuario cada vez. Ah, bueno. Y cambiando géneros. Era como una historia de la música en baile. Entonces, iba diciendo, ay, ¿cómo la pasamos en los 60? Only you. O sea, entonces, como que iba lanzando temas con coreografía. Era un showman. Un showman. Y yo así dándolo todo y que pa, pa, pa. O sea, pero una locura, una locura, de verdad. Aparte estaba de shortcito. De shortcito plateado. Hablemos del shortcito plateado que me lo compré con Carmen Ramia. Tres días antes que me pidió de regalo, de Día de la Madre, me dijo, ay, bueno, ya que volvió Sara a Venezuela. Y bueno, como Sara es baratísima. Bueno, mamá. Ay, mamá, qué cuche. Qué cuche, de verdad. Pero bueno, te vamos a regalar algo en Sara. ¿Por qué no? Entonces, yo la llevé de shopping a Sara. ¿Y ahí te compraste el shortcito loco? Ahí me compré el shortcito plateado. Era plateado. Después de la espuma se volvió rosado para siempre. Quiero que ustedes entiendan que ahora tengo un short rosado que tú dices, esta Jeva se compró ese short rosado. O sea, no es como que se manchó. Es rosado completo. Pero para esto, ¿es rosado apagadito o es rosado plateado? Plateado, vale. Es como el short de Karol G. ¿Entiendes? Pero para, me gusta tal vez el upgrade. No, está mal. Rosa metalizado. Sí. Ojo, ¿eh? No te lo niego. Ahora, antes de que sigamos contando los detalles, yo quiero saber si esta es la primera vez, vamos a encarar a la gente. A vos, Marta, y a vos, Juan Carlos, que nos estás mirando. ¿A vos te gusta que te hagan fiesta sorpresa? ¿Sí o no? ¿Te han hecho fiesta sorpresa? Yo sueño con que alguna vez alguien me haga una fiesta sorpresa. Sí, es algo que quieres. Sí, pero que me avise un poquito antes. Como mentalizarte. Mira, me parece perfecto. Mira lo que hizo Jorge, me hizo eso. Ah. El día de la madre, me dio el regalo del día de la madre y me dio otra bolsa con la invitación para mi cumpleaños. Un genio, Jorge. Y ya, me dijo tal día, de tal hora a tal hora. Y vos, y vos no. No tuve que hacer nada. Nada. Solo esperar. Y entonces él armó un grupo con mis amigas. Es un amor. Con Magda, Corina, que Corina, muchachos, que desperdicio de talento. Eso lo digo todo el tiempo. Ella tiene que ser. Organizadora de fiestas. Claro, que además creo que lo estudió, pero no entiendo por qué no lo ejerce. No tiene sentido lo que ella transformó mi casa. Llegaban desde tres días antes. Por eso me avisó lo de la fiesta sorpresa. Porque era imposible. Entraba gente. Entraba gente y cambiaba la casa. Que vamos a quitar este techo y vamos a poner este. O sea, yo dije, wow, ok, sigamos. O sea, no entiendo todo lo que hicieron. ¿Puedo decir que en esos días te sentiste un poquito agobiada del ingreso de tanta gente a tu casa? No. ¿No? No. No, a mí eso no. Más bien me da como emoción. ¿Y como ilusión? De que, wow, esto viene con todo. Ok. Y entonces, claro, pero no sabía nada. Y entonces después me enteré que había hasta un itinerario en la fiesta. Que si a tal hora, fogata. Con mis dos amigos comediantes, Ricardo del Búfalo, Rey y Bequio Nache, iban a hacer una quema en la fogata. Roast. ¿Eso? Sí. ¿Te hicieron lo del roast? No, al final terminó siendo como que se fueran contando cuentos sobre mí, mis amigos, pues. Y eran cuentos divertidos. De hecho, un amigo. A ver, ¿qué contó de vos? Que le decimos el negro. Sí. Eso ya es incorrecto hoy en día, pero todo el mundo en Venezuela tiene un amigo que le dice en el negro. Obvio. Mi marido le dice en el negro en Argentina. Gracias. Entonces, y él es feliz. Ok. Contó que en la época universitaria, yo siempre celebraba mi cumpleaños así. Siempre han sido fiestas de disfraces. O sea, toda mi vida hasta que, bueno, no sé, la adultez, la maternidad. Ajá. Y el negro contó que una de estas fiestas en la universidad de mi casa, mi primer novio, literal, tenía ya tiempo con él, como que una amiga se cayó, o ella se cayó encima de él. ¡Epa! Ajá. Yo no me acordaba de esto cuando él lo contó. Y entonces, estuvo una situación incómoda, como que... Se cayeron, se tropezaron. Estábamos todos borrachos, una se cayó, la otra se cayó encima. No sé, o sea, él le contó. Pero hubo una mirada tipo película corto, media romántica. Bueno, él le contó eso. Yo tampoco me acuerdo tanto, pero lo que él cuenta es que yo le pregunté, o sea, pero N cantidad de veces, que si se habían besado. Como que él era el único testigo. Pero nivel, al día siguiente lo llamé negro, pero se besaron. Se besaron. Y él dice, ¡no, se besaron! Eso era el tipo de cuentos, pues, que contaron en la quema. O sea, como que te obsesionaste un poco con la posibilidad. Y la amiga, mi amiga, estaba ahí. ¿La que se cayó arriba del tipo? ¿Sí? ¿La que se cayó arriba del tipo? Estaba ahí. Con el esposo. ¡No! Y entonces, después el esposo jodiendole y que, ¡ay, la roba novio! ¿En serio? ¿Y vos no le preguntaste? No se acordaba. Ella, eso sí te lo puedo asegurar. Sofía tomaba y se borraba. Se borraba, nivel, al día siguiente la tenemos siempre, ojo. Tenemos que contarle todo a la fiesta. Entonces, yo la creo, porque no se acuerda. Si no me acuerdo, ni yo. Todo esto es muy turbio. ¿Lo estás sintiendo de vos del otro lado? Es raro, yo sé, pero bueno. Sofía, mentira, no creo, la gente que dice me olvido todo, es mentira. Eso, tomé tres tragos, no me acuerdo. No, no, no. Primero vayamos a terapia, desbloquea lo que haces cuando te emborrachás. No, pero en serio no se acuerda. No, no, no sé, basta, no inventes. Sofía sabe, Sofía, mírame a los ojos. ¿Vos chuponías? Sofía, yo sé, yo sé que no lo hiciste, Sofía, yo sé. A mí me resulta... Capaz hubo como... Un roce. Capaz como que... Un roce hubo. Pero, no, pero ahí sí, coño, pero es que ese novio mío era más perro, de verdad. Viste, ahí está, ahí está. Por eso, por eso me puse preguntona. Por eso me puse, pero dime la verdad, negro, o sea, porque en verdad... A vos tenías una... Capaz, él buscaba una vaina, capaz. Pero lo que no entiendo, y no sé si a la gente del otro lado le pasa... ¿Qué le pasa? Que no se entiende lo de, se cayó alguien arriba de alguien. No sé si a alguien le quedó como esa sensación. Si vos te tropezás con alguien, te caes y lo golpeás. Pero ¿qué pasó? De repente fue como, ¡ay! Y él, ¡ay! No sé. No entiendo cómo fue la caída. Bueno, no... No entiendo. No sé. ¿En qué contexto? No sé. No sé mucho, ¿verdad? Vos nos viste tipo panqueca, uno arriba del otro, boca con boca, no entiendo. O sea, para yo haber preguntado. Claro. Todas esas veces se besaron, probablemente fue rara la caída, ¿verdad? Claro. Claro. Que la ella... Necesito otro testigo. Voy a empezar a llamar a gente. Ay, no. Y lo que más me causa gracia... Voy a empezar a llamar a gente de mi promoción. En tu cumpleaños estabas la del beso. Y cuando tenemos la testigo 20 años después, o bueno, no sé si 20, vos tenés 26, terminaste la facultad hace dos años. Y como para que diga, y ella les incomodó. Se ríe y dijo, no, no recuerdo. No, no, no se acordaba, mi hijo. No tengo ni idea. O sea, se cagó la risa y dijo, ¿qué mierda está hablando? O sea, no se acordaba, ¿verdad? Pero porque yo la vi a ella en situaciones en las que, coño, debió acordarse de cosas y no se acordó. Sofía sabe. Lo vamos a dejar ahí. Ok, sigamos. Sigamos con la fiesta. La fiesta que después bajó, porque eso es como una colinita, ¿no? Bajó y empezó el carioque. Y hay algo que mi hermana Ana Isabel y yo hacemos en los carioques, siempre, que es cantar las chicas del can. No sé quiénes son las chicas del can. Ajá. Cántala. Baila como Juana la cubana. Ah, esa me la sé. Baila como Juana la cubana. No pasa para tu espera con ganas. Dale como Juana la cubana. Dale como Juana la cubana. Ajá. Y entonces ahí la gente. Yo no sé qué pasa, que pones un carioque y la gente la pierde. O sea, pero eso era... No, no, son los venezolanos. Y ahí te lo digo ya. Sí. Ustedes tienen una vaina súper arrecha con el tema de los carioques. Más nadie. Ya va. Nadie va a decir nada. No, nadie va a decir porque son todos venezolanos. Y llegó el momento de publicidad. Birni, estoy buscando mi segunda casa. Vieron que nuestra segunda casa es el carro, el auto, yo. O sea, vos entras a mi carro y tiene personalidad propia. Hay de galletita de los chicos que dejaron. Hay un cuaderno tirado, una zapatilla, una... Sí, todo. Sí. Y también a veces dejo cosas para por si necesito algo. O sea, sucede... Hay un micro... Un ecosistema en mi carro. Pero ahora estoy buscando... Creo que voy a tener carro nuevo. En mi carro. Carro 20, 24. Qué emoción. ¿Tú sabes cuánto tiempo tengo yo sin oler un carro nuevo? ¿Viste lo que es? Ese olor de carro nuevo. Cero kilómetros. Tengo mucho tiempo. Por favor, cuéntame cómo es esa sensación. Bueno, estuve el otro día en South Day Kia y vi una camioneta. Ya a mi marido, que le encantan los carros, mi cuñado también, me decían, tenés que conocer la Telluride 2024 de Kia. ¿Vos no sabés lo que es esta camioneta? Vos entrás... Primero, yo que vivo en un sauna, Miami, está por arrancar el verano, se refrigera el asiento. El aire acondicionado te sale por el asiento y se hace frío. Cosa que en Miami nunca, pero tal vez en tu ciudad sí, se calefacciona. Y después tiene todas las medidas de seguridad. Tiene airbags en todo. Por supuesto, las mamás, eso nos importa un montón. Y por ejemplo, ¿cómo es el equipo de Sony? No te puedo explicar. Eso me da tanto. Tiene como una mega computadora. Tenés cámara 360 para no pegarle a nada, ni de costado, ni atrás. Oye, tengo todo. Punto ciego. Y si de repente vos no viste algo, porque te colgaste y el auto se da cuenta que vos seguís avanzando, se frena solo. Es como que te dice... Ya, es como una gente, ya. Escuchate esto que me encantó. Vos venís toda cargada, que a mí me pasa todo el tiempo, la mochila, el coso, todos los chicos, y te parás atrás en el baúl y el baúl espera el carro, en realidad. Espera un par de segundos y si vos no tocas el botoncito, se abre solo porque entiende que tenés las manos ocupadas. Cállate la boca, vale, Clara Ulrich. Es que me dieron hasta ganas de tener otro oído. Todas estas cosas pasan en todos los modelos 2024 de Kia. Para más información, métete en www.southdaykia.com. No, o sea, a mí me parece un plan, ponele, divertido, para de vez en cuando. Ahora vos, sacás un micrófono en una fiesta venezolana y decís que hay karaoke y hay... O sea, chicos, por favor, primero tengamos autocrítica. Esto es una cosa que se los voy a decir. O sea, uno puede cantar con cierto oído musical, porque si no, realmente es una tortura para el resto. El venezolano le importa nada lo mal que canta en el karaoke. No, pero este karaoke te voy a decir porque es tan bueno. Nadie canta bien. Y de repente, el karaoke, arrechísimo el karaoke, el carajo cantaba arrechísimo de verdad. O sea, era el cantante. Sí, de repente se ponía a cantar. Pero él hacía algo que me dijo una amiga que estaba como picada. Voy a decir, ay, o sea, nuestras voces no se escuchan tanto. Porque como que nivelaba un polín los micrófonos. Eso, nivelaba los micrófonos, subía el tema original y entonces se sentía de pinga. O sea, se soportaba. Se soportaba. Y además, era como un karaoke DJ. O sea, como de repente se acababa el karaoke, pa, pa, pa. O de repente uno cantaba o hacía como cantar. En verdad no se escuchaba nada. Sonaba una música buenísima y con el micrófono apagaba. No importa. O sea, como que de vez en cuando no se escuchaba el micrófono. O sea, el señor censuró. Yo creo, de verdad te lo digo, y esto para que lo tenga en cuenta usted del otro lado. Usted, si hay un karaoke, usted primero haga como una autocrítica y sepa si usted solamente puede cantar en la ducha. Sea sincero. Si en la ducha, en la ducha, para mí es el testeo. Si en la ducha, con el eco que hay en el baño, sonás mal, no hay posibilidad de que vos puedas cantar adelante de otra gente. Pero hay un problema ahí también. El que suena mal no sabe necesariamente que suena mal, Mirny. O sea que según tu teoría, es como el tipo que tiene mal aliento. Sí. El tipo que tiene mal aliento no sabe que tiene mal aliento. Vos le ofrecés el chicle de menta y es el único que te dice que no. Entonces el que... Por ejemplo, Jorge, para ciertas cosas no tiene oído musical. Y él a veces como que trata y canta. Yo le digo, pero es que está fuera de ritmo. Ay, no me di cuenta. Y es como que, sí, sí. Sí. Claro, no es tan incómodo como decirle a alguien que tiene mal aliento. No, no, claro. Porque decirle a alguien que no se dedica a la música, que no tiene oído musical, ah, bueno, voy a seguir haciendo comedia. Claro. No hay problema. Pero decirle a alguien que tiene mal aliento es chimbo. Yo tengo dos amigos que tienen mucha litosis. Y es que es salida de hoy que no se los puedo decir. Y yo creo que tengo una música también. Y de hecho estaba en la fiesta. Pero como yo le digo a mi amigo, y es un amigo que quiero mucho. Yo también. Las dos personas que te estoy diciendo son muy queridas. ¿Qué hacemos? Es muy difícil. Si quieres yo se lo digo a tu amigo y tú se lo dices. El chavo, ¿por qué alguien no se anima? Es que es muy difícil. Pero es que alguien se lo tiene que decir. Yo lo que pienso es, ¿por qué la esposa no se lo dice? ¿Por qué la...? No, me da mucho asco pensar en la esposa o en el esposo. Pero alguien cercanísimo. Esa gente que besa al de la... No, no, Mirny. Esto es una conversación que he tenido con mis hermanas. Ay, me dio asco en serio. Si algún día yo tengo mala alentad, tú me lo tienes que decir. No me importa. Mirny, ¿me querés decir algo? No. Yo te estoy diciendo... Es como la amiga que te dice, si ves a mi esposo... Tengo esta amiga. Ay, dale de vuelta. Ya sabemos que yo no te voy a decir nada. No, a mí sí. No, ya hablamos que no. Pero la otra amiga, eso no importa. Sí, no importa. A mí me tienes que decir. Esas cosas se tienen que decir, ¿vale? No, me da cosa. Me da cosa, pero siempre pienso... Ella y él, ¿no? Son gente ya grande. Muy grande. Entonces yo digo, ¿no hay nadie? Por eso. Y tiene años así. Claro. Son años de vida oliendo mal, ¿entiendes? Y nadie le dice nada. Yo te juro que a veces es como que hablo con mi amigo, que aparte el de la litosis tiene una tendencia a acercarse demasiado para conversarte. No, no es tanto acercarse sino proyectar, como que sería muy buen actor. Es como que te resopla... Es como que... Es como que te resopla la... Hola, claro. Una nubecita. ¿Cómo estás? Es como que sale una nubecita, Yunique. ¿Por qué te acercas a mí? O sea, esa es la sensación, ¿entiendes? Bueno, pero nunca se lo pude decir. No importa. Seguimos karaoke. Ajá, ¿qué pasa? Me da risa porque yo, cuando yo voy a organizar yo mis fiestas, tipo mis bodas... Mi boda-fiesta, mi boda-fiesta, cumpleaños. O cumpleaños. Yo me la pierdo invitando gente. Es como... ¿En serio? Sí. No sabía que vos invitás gente. No es que tenemos problemas. No tenemos ni un problema con las entradas de cortesía en la función. Es genial porque todo el mundo está... ¿Sabes qué acabo de descubrir? Que es que están acostumbrados a que vos invitas a todo el mundo, amiga. Obvio. Es como que... Pero entonces pasa que cuando no invito a alguien... Ser. Imagínate tú. ¿Cómo invité a todo el mundo? Y no a él o a eso. Menos a ella. En este caso, fue perfecto porque Jorge invitó a todo el mundo. ¿A todo el mundo? No. No quedó alguien afuera. Pero eso ya no es problema. A mí me fue Jorge. Yo le digo a todo el mundo, bueno, Jorge fue el que invitó. No me conoce tanto como tú. Mandando al muere a mi marido. Entonces yo le preguntaba cuando me entré a la fiesta, cada media hora, ¿y qué? Mira, ¿invitaste a yo no sé quién? Sí, claro que lo invité a Ale. Ah, ok. Ok. Mira y a... ¿Sortestation? Sí, sí lo invité, pero no puede. ¿Y quién más no puede? Y empiezo y qué. Como que me empezó a dar como... ¿Y tenías miedo de que fuera una fiesta de 15? No, nunca. Ay, socialmente aceptada. No, 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 porque... O sea, pues... Coño, la vaina prometía, ¿entiendes? Yo siento que además hoy en día no hay tantas fiestas así. Nadie hace eso. Entonces la gente no deja de ir. De hecho, eso pasa desde hace rato con las bodas. Me he enterado que antes el porcentaje de gente que faltaba en Venezuela, ponte tú, era que sí 40%, ahorita es que sí 15%. Claro. Nadie falta 10%. Vos a una fiesta no te faltas. No falta nadie. Porque uno en la adultez tiene muy poca fiesta, entonces a los 20 te das el lujo de decir, ay no, estoy cansado. Que eso es lo que amé de esta fiesta, que era pura gente, como ya grande, con hijos y tal, y vidas complicadas, que necesita como que drenar. Ay, viste. Y entonces era una... Y además, el disfraz, y entendí por qué yo siempre he querido fiestas y disfraces. Toda mi vida hice fiestas y disfraces, hasta bueno, ya les conté que hice fiesta. Pero esta era temática también. ¿Cuál era? Era disco, pero como retro, disco de 70, 80, 90. No, sí, como 70, 80, 90. ¿Y hubo alguien que no aplicó para...? Sí, hubo gente que no estaba disfrazada. Y tú veías que a esos les costaba como entrar en la vibra. Los disfrazados incluso, tú puedes ver a una gente que normalmente no es tan así. Los disfrazados estaban, ¿y qué? Claro. Claro, el disfraz ya te... O sea, es como un rompehielo. Sí. Uno ya entra en personaje. Es brutal. Te cambia. Por eso nos dedicamos al teatro, porque disfrazarse y ponerse otra ropa, que no es lo habitual, a uno le cambia la onda totalmente. Cambia la onda. Y tú está todo el mundo en la misma onda. Y era como que, no sé, era como... Todo el mundo estaba así como... Porque pasan cosas cada rato, ¿entiendes? Pero aparte, ¿quién es...? Había una party planner. Había alguien que iba diciendo, bueno, y ahora de la fogata pasamos al karaoke. Del karaoke, ahora no te pierdas en la sala número dos. No, no, no. Ese personaje con micrófono, no. De repente pasaban cosas. Y Corina, me acuerdo que Corina, mi amiga, me decía de repente, Ale, quédate por aquí. Yo, ¿por qué? Y de repente empezaba un peo ahí y salía él de la bailoterapia. O veía que se hacían señas, me cantaron cumpleaños con la serenata guayanesa que amo. ¿Qué es una serenata guayanesa? No, no, un grupo. Que tiene una versión de cumpleaños que es buenísima. Y entonces de repente, ahora vamos para allí. ¿Para dónde vamos? De repente volteé una espuma rosada cayendo. ¡Ay, qué qué... Y ahí empezó la locura, Mirna. La gente se volvió loca. La gente, mira, si yo creía que el disfraz te dejaba ser como tú quisieras ser. Con la espuma. La espuma, olvídate. Yo lo que pasa es que yo vengo de Argentina, no sé si acá en Venezuela existió, en los 90 había mucha fiesta de la espuma. Jorge me contó. A vos te invitaban a la fiesta de la espuma. Aquí no pasó eso, no, ¿verdad? Aquí nunca pasó eso. Y yo he ido a muchas en mi adolescencia, temprana, juventud, ibas a la fiesta de la espuma. Encima ibas a mojarte. O sea, ibas a salir toda pegosteada porque esa espuma tuya no era tan líquida. No, sí, sí. ¿Te mojabas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿También estés mojada? Sí. ¿Hacía calor? Sí, tipo ropa interior rosada. A esos niveles. Ok. ¿Entiendes? Era todo rosado. ¿Entiendes? Te perforó. Claro. O sea, era todo, pues. Y entonces, un momento. Hubo una obra loca, Argentina, para que sepas. ¡Me muero! Yo ahí decía, ¿por qué Caraburic no está aquí? ¡No! Hicieron que el carnaval carioca pusieron todo. Hicimos puros tepor qué. Pan y tortilla. Porque el carioque es fan de la cultura argentina. Ni ve. El Jorge me contó una vaina que ni me acuerdo. De unas flores cuando llegó. Y una vaina argentina que el carajo llegó, le entendió. No entendí nada yo. No, no. ¿Vos te das cuenta? O sea, ella dice, Jorge me contó. Abre dos puntos. Y es toda una vaina que no podés contar. No, no entendí nada. Y el carajo entendió todo. ¿Y eso qué, coño? Yo entiendo varias cosas de Argentina. Y él ponía tema tras tema tras tema, tras tema, argentinos y cumbia y tal. Y entonces, Guille, Olivia, Jorge, que eran los tres argentinos presentes. Y bueno, yo también. Yo también. Bailando con ellos en la espuma. La de Maragón. Todas, todas. Después Muchachos. Después la otra, que no me acuerdo. La cumbia. Y después la de Y nos fuimos de rumba. Eso o no. A ver, cantamos. La de la una. Y canta. Sí. Sí. Eso también. Y entonces era así. Y la gente se caía. Y era y que... Esa locura. Esa locura pasó en la espuma. Pero igual no estuvo tan buena. Seguro que no estuvo tan buena. Bueno, no. O sea, de resto... De resto normal. Entonces yo me encontraba gente. Y decía, no puedo creer que estás aquí. Y que... Qué recho que también viniste. ¿Sabes? Como que me encontraba a mis invitados. Y me sorprendían porque no sabían que me los iba a encontrar en mi fiesta. Porque era una fiesta grande, como pueden ver. Yo me enteré al día siguiente que fue Horacio Blanco. Y yo no lo vi nunca. Eso no. Esto es genial. Es cantante de su orden público. Y yo dije, ah, Horacio estuvo acá. Pero para Horacio cuando llegó... No, te lo digo. Yo Horacio no lo conozco. La gente estaba muy borrada. No, no, no. Vos no llegás a un cumpleaños y vas a saludar a la cumpleañera. Mierda. Coño, Horacio. También me parece que... Hola, Ale. Estaba yo en ese momento. Feliz cumple. Ahora, si estabas abajo de una cantidad de espuma rosada, tal vez era difícil identificarte. Eso es lo que me dice Jorge. Coño, mira, la verdad es que no sé en qué situación estabas tú. ¿En qué situación te engancharon, Marta? Me encontré a Joshua, el novio de la Nadia María. Vino sorpresa porque ellos viven en México. De repente lo veo. ¿Sabes cuando ves a un amigo que no vive aquí? Que no lo tenés cuadrado. Que no entiende. O sea, es como que... Lo veo y fue así. Como que, ¿será que es un carajo que es igualito a él? No entiendo qué está pasando. Y ahí reacciona. Y que, ¿qué haces tú aquí? ¡Qué abrazo! A ver, ¿qué sensación tuviste toda la noche? ¿Agradecimiento? Porque hubo un montón de gente que hizo esta fiesta para vos. A mí lo que me parece más hermoso, más allá de que fue un fiestón y se vio y generó un montón de fomo y la gente le hubiese encantado formar parte, lo que más me conmovió a mí es saber que fue una idea de tu marido, pero que además estuvo recontrabancada por tus amigas y que esa gente que te quiere dedicó horas, días, tiempo, simplemente para hacerte feliz a vos el día de tu cumpleaños. Sí, y yo, de hecho, cuando yo empecé a ver eso, días antes, dije, ¿qué bola? O sea, como que todo el trabajo... Porque la gente me decía, Ale, Jorge tiene tres meses planeando esta fiesta. Y yo ahí le escribí una vaina larguísima, Jorge. O sea, ¿qué ha re hecho esto, en verdad? No, pero decílo de verdad. Sí. Me sentí muy querida. Qué bueno, amiga. Te lo remerecés. Sí. Súper especial. Cosechar. La Mirni genera esas cosas, pero igual la que se mandó el argentino, pelo verde, la verdad. La verdad que sí. Además, le dedico un post hermoso. A mí me dio un poquito de impresión la parte sexual. Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías...? Fue como que venía a leyendo el texto. Pero a él le encanta, le encanta meter eso ahí. No, yo venía en el texto romántico. Tipo, le quiero cantar mis imágenes. Y tipo, mirá qué hermosa encima vos estás. Cuchiporn. En una... Cuchiporn. En una hamaca, toda vestida como de cuchiporn. Y entonces abajo viene ella, foto de ella abajo. Qué necesario. Querida, no sé qué. Porque tú... No importa, todo lo demás fue hermoso. Porque yo tipo, guau, guau. Porque sabes dar y recibir placer. Y dije, ay, no, bueno, tal vez no tanto. No sé si era público esta parte. Y eso fue como que... Bueno, pero era para jorobarte un poco y sacarte tal vez... Igual sabemos que en este podcast uno llora. Siempre podemos llorar. Pero siento que es muy hermoso cuando uno identifica que el otro te dedica esa cantidad de tiempo, ¿no? Simplemente para algo que solo vas a disfrutar vos. El resto lo disfrutó. Estuvo buenísimo. Fue una fiesta. Pero todo el mundo estaba complotado para hacerte un regalo a vos. Y bueno, Mirny, me parece que eso habla de tus vínculos. Sí. Y me sentí súper agradecida por todo. O sea, porque además... Te nombré a Magda y a Corina. Pero sé que todas... O sea, tú habías, por ejemplo, la de Amaris. Que es otra de las... O sea, pero atendiéndonos a todos. Y qué necesitas. Y no sé qué. Toda la gente que puso cosas de comer, de tomar. Pues pura gente que nos apoya, ¿sabes? Y la señora que trabaja a mi casa... Yo le escribí un mensaje a Elena. Le decía, Elena, gracias. Porque además, yo sé que es su trabajo. Pero lo hace con un amor. Y además la veías a ella ahí con esta cara de sonrisa viendo la fiesta. O sea, de verdad fue... Y mi mamá... Bueno, que no conté la parte de Carmen Ramia. Contame de Carmen. No sabes cómo bailó Carmen Ramia. Bailando con un perro caliente en la mano toda la fiesta. O sea, la parte de la veloterapia. Bailaba así con el perro caliente. Te amo Carmen. Bailando con el perro caliente. No se suelta el perro caliente. No se suelta el perro caliente. Vale. Uno puede estar bailando, pero acá el perro caliente no se suelta. No se suelta. Y Anisal me hacía ese año. Y que tranquila ya, en un ratito largo. La voy a llevar para la casa. Como que mi mamá disfrutó, perfecto. Pero ya como en un ratito más podía empezar a perderla. Ah, sí. Estaba en ese borde. Bueno, estaba tomando normal. Pero ya es una señora mayor. Pues ya... Claro. Ella, sin tomar ni nada, ella casi se cae por un escalón. Porque es una señora mayor. Entienden que tiene un tema con la columna. Entonces ella... Yo voy caminando con el yiquimamá. Agárrate de mí, por favor. Y en una fiesta más yo decía, ay, Dios mío, por favor. Entonces... No, viste que vos... Hay un momento en las fiestas cuando uno dice, estamos todos muy pasados de rosca. A partir de ahora estamos en manos de nuestros ángeles de la bombarda. Sí. Viste como decís, esto se puede ir a la mierda. Todo se puede ir a la mierda. Pero bueno. Pero que Dios nos acompañe. Sí. Porque esa espuma... Esa espuma era una espuma con vida propia. Era una espuma con vida propia. Yo veía esa espuma en esos... Yo me empecé a resbalar con... Yo tenía unas sandalias de estas crocs, pero que son como con plataformas. Y yo me empecé a resbalar. Y yo dije, no, yo me voy a quitar esto. Y entonces, eso a mí... Esa fue la decisión que tomaron casi todas las mujeres que se quitaron los zapatos. Quedaron... Sí, ahí hubo un story de tu marido que no era necesario mostrando los pies con pasto. No, pero además todos rosados. Quedaron todos rosados. Yo me empecé a ver las fotos después de la espuma. Cara rosada. Y yo dije, ¿por qué estoy así? ¿Qué es esto? Porque es un filtro, no es un filtro. Porque estoy así. Sos una Barbie. No, todos rosados. Y... Es Barbie de rosa, son como los ositos cariñosos. Éramos como unos tele-tubbies. Sí. Es más... No, Olivia me mandó una nota de voz tan buena a la argentina. No me iba a sentir aputeando la espuma. Claro. Pero comiquísima. Ale, yo todavía... Cinco días después. Sí. Ale, yo todavía tengo el pelo rosado. Sí, bueno. Bueno, Olivia, te lo digo. Pero valió la pena, Vale. Yo, ¿sabés lo que daría? Usted hubiese quedado rosadito. A mí hubiese quedado divino. Porque este pelo te absorbe, este pelo te absorbe, este pelo con colorante te absorbe absolutamente todo. La única que se alegró demasiado fue Paulina. Paulina y Berni estuvieron. Porque me vio rosada y dijo, ay, mamá, qué lindo tenés todo rosado. ¿Para quién los durmió, Elena? Sí, aunque no sé bien. O sea, Jorge, sé que iba por ahí a veces. Sé que Carolina, mi comadre, ayudó en algún punto. Aunque esa se metió en una rumba también. Yo sé que en algún momento, Berni se desesperó. Y yo le dije, Berni, por favor, déjame disfrutar mi fiesta. Y entonces Elena vino a rescatarme. Y yo le dije, Elena, tranquila, tranquila. Yo lo distraigo, yo lo distraigo. Y se lo llevó. Y al rato vino y me dijo, ya se durmió. Y dije, ah, ah, vamos a romper eso. Paulina, rumbeó, como no tienes idea. Paulina en la bailoterapia. O sea, pero los pasos. Hay videos de eso. Paulina es como una minipop. Que los minipops eran como los niñitos de las coreografías de los programas de televisión. Que sí, estaban sensacionales. Ah, no tengo ni idea. Yo pensé que hablabas de estos minipops que ahora son como los cosos. Los que son cabezas, que tienen pies. ¿Cómo se llaman? No, los minipops. Bueno, no importa. Pero la pasaste espectacular. Ahora quiero, porque ya nos tenemos que ir, quiero preguntarte algo. Ajá. ¿Qué? Porque, viste que yo estoy con la movida de la astrología. Y para mí cuando uno arranca el cumpleaños, el día del cumpleaños es súper importante. Porque hay muchas teorías espirituales que dicen que como uno arranca el cumpleaños, ya medio que le tira una onda el año que viene. Entonces, seguramente este año va a ser un año intenso, de alegría, de fiesta, de tal vez descubrir o darte cuenta de cómo sos querida. No sé, siento que es como un primer paso muy hermoso. Ahora, si vos tuvieses que decir algo que querés para este año, que puedas compartir con los mal durmientes, ¿qué querés este año que viene de vida? ¿Qué te gustaría? Bueno, rescatando lo que viví ese día también. A mí me encantó la armonía que hubo. Porque es que, de verdad, era gente muy distinta. Y todos estamos como en la misma sintonía, como en la misma armonía, como que todos bailando lo mismo. ¿Sabes? Que es lo que a veces nos pasa en los shows. Claro, cuando se hagan una comunión. Que sientes que es una sola persona, todo el público, que todo fluye. Exacto. Eso, quiero que todo fluya. Bueno. Y si vos lo pedís, el universo te lo va a dar, Mirni, porque sos espectacular. Te quiero mucho. Feliz cumple. Lamento tanto que no hayas estado ese día ahí, pero estuviste. Nos vamos a desquitar. Me voy a desquitar estos días en Caracas. Los queremos mucho. Estamos muy felices de grabar en Caracas. Cuando vea este episodio, ya no voy a estar acá. Pero cómo estoy disfrutando de todos los días. Gracias a todo el equipo de Cusica. Besos a ambos que nos hacen el aguante. Mafe y nuestro amigo, decímelo. ¿Cómo se llama? César. César. Se me fue la laguna mental. La verdad que estamos muy contentas. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, el episodio que vos vas a ver va a ser el episodio en vivo. Y va a quedar... Gracias por esta tercera temporada. Porque se terminó. Exacto. Se viene la cuarta. Gracias por estar ahí, Patreon. Se pueden meter para ver todo el contenido exclusivo que lanzamos por ahí. Los boliches bailables, que nos reunimos una vez al mes. El grupito de Telegram, que ya son todos mejores amigos. Ahí que tienen toda una relación a distancia. Y bueno, ustedes por comentar, por suscribirse, por recomendar nuestro podcast, por ir a los shows. Y por todas las semanas, decirnos cosas muy lindas. Sí. La verdad, los queremos un montón. Gracias. Un besito enorme.